bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza vamos a ver la magia vamos a ver la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy canceriana canceriano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna y tranquilidad alguna inseguridad si tienes algún problema si tienes algún conflicto si algo últimamente está sucediendo en tu vida en lo que tengas la oportunidad simplemente comunícate conmigo comunícate a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas mi número de contacto más 1 9 17 982 6361 más 1 9 17 982 6361 para mis consultas personalizadas vamos a ver cáncer qué es lo que te dicen las cartas del tarot 5 de basto mira la carta del sol el 5 de basto con la carta del sol es una carta bastante interesante amiga y amigo del signo de cáncer ya que la carta del sol y acompañada con el 5 de basto es una carta de una alegría que vienen en camino me parece extraordinario el sol con la carta del 5 de basto porque habla de un gran mejoramiento a nivel familiar habla de un crecimiento a nivel familiar habla de una operación una intervención quirúrgica que se va a realizar en tu grupo familiar y que gracias a dios todo va a salir bien la carta del sol es esa carta que te habla de la luz a través del túnel de crecimiento de comienzo de espiritualidad la carta del sol es una carta de éxito es una carta que lo primero que hay que entender de esta carta es que la carta más importante del mazo del tarot por ende cualquier situación que usted en este momento esté viviendo canceriana canceriano cualquier situación que usted tenga usted la va a superar se le va a salir todo bien que va a tener un gran crecimiento tanto tanto familiar como personal vamos a ver tienes el 2 de oro aquí habla la carta del sol y la carta del 2 de oro habla de mudanza habla de cambio habla de compra adquisición de viviendas casas terrenos propiedad habla de cambios importantes en tu vida sobre todo en la parte económica la carta del sol de del sol con el 2 de oro habla de un cambio que vas a tener a nivel laboral que vas a cambiar de trabajo que vas a cambiar de proyecto la carta del 9 de oro la carta del 3 de basto la carta del 8 de oro la carta del 7 de copa la carta del caballo de oro cartas extraordinarias y cierras con la carta del 5 de copa mira cáncer yo pienso que para atraer toda esta suerte toda esta evolución toda esta prosperidad porque veo que estos caminos se van a abrir veo que va a mejorar tu relación familiar tu relación con tus hijos vas a ver graduarse a tus hijos vas a ver graduar vas a ver a tu hija casarse o sea yo veo que van muchas cosas importantes vas a ver en tu vida cáncer veo que va a crecer tu bodega tu abasto tu negocio o sea veo que vas a evolucionar y vas a prosperar pero yo me haría una limpieza hay una limpieza que es muy bonita que se utiliza con la mandarina usted va a agarrar concha de mandarina en este caso se agarran tres mandarinas completas pero con todo y concha se abren como una flor se meten en una olla con agua se le coloca azúcar morena se le coloca miel se le coloca canela se le coloca clavo dulce y se pone a hervir después que haya hervido bastante se cuela siempre se pone como tres litros y eso va a ir rebajando como a dos litros siempre le va a colocar la canela el clavo dulce la azúcar morena la miel una buena cantidad y la mandarina luego de que haya hecho esto vas a colarlo vas a dejar esa agua limpiecita allí vas a esperar que enfríe cuando haya enfriado le vas a colocar un litro de agua ardiente y tres girasoles vas a agarrar los girasoles y los baja después que hayas arrepiado los girasoles le vas a colocar otro toquecito de miel con esto te vas a bañar durante una semana completa cinco días lunes a viernes te vas a hacer un baño este ritual que son cinco días miran eso yo lo quiero comenzar el miércoles el jueves bueno es el jueves y termina viernes va a ser jueves viernes sábado domingo y lunes para que para atraer abundancia para atraer prosperidad porque tiene cartas bien bonitas el 8 de oro hay un proyecto que tienes en mente que en cualquier momento lo vas a lograr el 7 de copas con la carta del caballo de oro está planificando hacer un viaje está planificando conocer un centro de un país una ciudad un destino turístico lo vas a lograr estás esperando algo relacionado con una beca con un dinero te va a llegar y así que en la parte económica y en la parte familiar yo veo bastante crecimiento es más veo que se desarrolla en tu vida para las solteras y para los solteros se desarrolla un camino a nivel emotivo sentimental veo como una persona que llega a tu vida veo que vas a comenzar una relación así que es bien importante hay una frase que a mí me gusta mucho que dice antes de rendirte debes intentarlo mil veces y yo sé cancería la cancería lo que tú has intentado de muchas maneras y de muchas formas crecer avanzar y llegar lejos así que no te preocupes que lo vas a llegar de verdad que tienes una excelente jornada tanto para la parte económica como para la parte familiar 7 de oro rey de oro sota de copa tú tienes un excelente talento canceriana canceriano y no lo valoran y hay personas que no te dan tu puesto no valoran tu talento y no te dan tu puesto es más si yo observo esta carta es bueno amiga y amigo del signo de cáncer buscar o encontrar una ocupación que te permita ganar dinero extra también es bueno amiga y amigo del signo de cáncer que te pongas a estudiar mira cáncer a veces tú deja de hacer cosas porque lastimosamente piensas mucho en lo material en el dinero a veces deja de hacer cosas importantes para ti formarte estudiar prepararte invertir en cosas simplemente porque piensas en el dinero no es que yo no voy a yo voy a esperar y terminas esperando esperando y pasando el tiempo muchas de las cosas que tú has logrado en muchos casos por suerte porque Dios ha estado allí para impulsarte si es cierto que cuando comienzas algo lo culminas eso sí tienes cáncer cuando tú comienzas un proyecto cuando tú comienzas un estudio hacer algo tú lo comienzas tú lo valoras y tú lo terminas pero ese paso ese problema que tienes para invertir ese problema digamos que en la zona del material o sea sacar ay no es que está muy caro ahorita yo voy a buscar eso no te genera realmente ganancias no entiendes que la mejor inversión que uno puede tener es la educación la mejor inversión que usted puede tener es la preparación la carta del 7 de oro el rey de oro y la carta de la sota de copa prepárate porque vas a asistir a un baby shower a un bautizo a un matrimonio a una confirmación 5 de oro te vas a ganar una gran wow mira yo no sé cuánto yo decía 1 2 3 4 5 6 7 8 señores de las 13 cartas que he sacado ninguna es negativa y todas están llenas conformes puras cartas de abundancia puras cartas de abundancia dígame si estas cartas no es tan hermosa yo no puedo hablar o sea yo siento que en la parte económica tú vas a superar muchos problemas tú vas a salir adelante vas a cancelar deuda vas a superar muchas vicisitudes así que wow pero que cartas tan hermosas te han salido hoy si tú separas las cartas un 9 de oro que podría ser la carta negativa lo único que te advierte es que tengas cuidado con con hacer compas excesivas malgastar el dinero que se te extravíe un dinero que se te pierdan las llaves el teléfono o sea que se te dañe algo porque bueno es mal uso algo por el estilo pero una mala inversión pero al final vas a levantar vas a seguir adelante un mal proceso el 9 de oro depende donde salga te dice bueno mira hasta ahora has invertido y las cosas no te han salido bien pero es que todo te va a salir bien cáncer así que ten fe que todo va a salir espectacular el número de la suerte 3009 vámonos con Leo no te han salido bien no te han salido bien pero no te han salido bien y no te han salido bien y no te han salido bien